Canastas y vas, canastas, canastas de variante No tiene perro en la barca y por eso no florea Canastas y vas, canastas, canastas de variante No tiene perro en la barca y por eso no retoya Morena tu tiempo está, los rayos del sol quemaron Y tu cabellera barca, los ángeles da por vano Quisiera tener la dicha, la dicha que el gallo tiene Que tiene muchas gallinas y a ninguna la mantiene Canastas y vas, canastas, canastas de variante No tiene perro en la barca y por eso no florea Canastas y vas, canastas, canastas de variante No tiene perro en la barca y por eso no florea No.